muy buenas noches a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón hoy voy a hacer un ritual pero muy muy especial para una clienta mía hermosa ella que su novio se fue con otra mujer la embarazó y se fue con otra mujer entonces ella está sufriendo y le vamos a hacer este cerebro de cerdito a ese hombre para tormentarlo para desesperarlo para que solamente piense en ella para que no tenga ojos por eso le hemos sacado los ojos a nuestra cabeza de puerco para que no piense y no vea a ninguna ninguna mujer aquí tenemos el decreto de lo que queremos el nombre de la persona y hemos claveteado nuestra cabeza de puerco con 9 con 7 clavos a oxidados para que ese hombre esté atormentado y en su cabeza solamente sea el nombre de su novia ok a este ritual se va a dar pronto en menos de 36 a 72 horas quizás miramos los resultados pronto porque es un trabajo sumamente rápido es un trabajo muy bueno es un trabajo que se le va a poner todo el empeño para que ella sea feliz y me invite al matrimonio ok porque eso es lo que vamos a hacer que este hombre esté loco de amor por ella y que la lleve al altar entonces vamos a utilizar nuestra cabeza de puerco para que para empezar a atormentar a este hombre ya vamos a decretar lo que nosotros pedimos en nuestra en nuestra petición en nuestro papelito y vamos a untarle nuestro aceite de corojo para coger poder sobre nuestro papel nuestra petición para que se nos dé pronto la llegada de este hombre a los pies de mi clienta ok así que mi corazón hermosa ya empezamos su trabajo para atormentar a este hombre que tanto te está haciendo llorar aquí ya tenemos el vudú relleno con tierra de cementerio como les he enseñado las otras veces entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a meter nuestro decreto nuestro nombre con fecha nacimiento y lo que estamos pidiendo que le pase a este hombre vamos a seguir rellenando nuestro vudú con más tierra de cementerio esto es fuerte porque estamos utilizando los muertos que hemos traído de las siete tumbas en el vídeo ustedes vieron donde consagramos nuestra tierra vamos a hacer que sea un tormento total ese hombre que sea infeliz en la decisión que tomó con irse con otra mujer y embarazarla teniendo a su hermosa a su hermosa hermosa novia porque ella es hermosa buena con un corazón estupendo y una muchacha así no merece que un hombre le haga esto ella tiene unos caminos hermosos llenos de prosperidad y no es justo que este hombre me haya hecho semejante cosa ya saben que para hacer los rellenos hay que tener mucho cuidado con la tierra de cementerio porque es un polvito muy delicadito muy muy delicado entonces vamos a amarrarle los cinco sentidos cuerpo y voluntad de ver en qué las tijeras ya saben que todo esto es en vivo a veces tengo que parar mis cosas porque no sé dónde las pongo y vamos a atormentar desde este momento a este muchacho de mala cabeza porque tomó decisiones equivocadas con la mujer equivocada entonces vamos a atormentarlo no le vamos a dar chance de que coja otra decisión con la otra mujer y vamos a atormentarlo y atormentarlo vamos a amarrarle los pies vamos a amarrarle las manos para que no se vaya ni se comprometa con la otra mujer y es un relleno de pura tierra de cementerio entonces vamos a empezar a trabajar nuestra cabeza vamos a limpiarme las manos porque necesito vamos a decirle a nuestra cabeza de puerco que no es la cabeza de puerco que si no es la cabeza de y voy a hacer la invocación del nombre de este hombre oh siete espíritus intranquilos, sugestivos y dominadores vos que en el infierno estéis y en el cielo no podéis entrar por vuestros lazos con Satanás consígueme lo que pido por el poder del hombre me tenéis que conceder por las veintiunas lámparas que hoy ofrezco para que me concedan lo que pido a vosotros que nadie os llama nadie os quiere yo los necesito, los quiero y los llamo óigame, óigame bien espero que se posesionen de los cinco sentidos cuerpo y voluntad de lo pongan intranquilo lo sugestionen y lo dominen y no lo dejen estar tranquilo ni en cama dormir ni en cama, ni en mesa comer ni en silla sentar ni con blanca, ni con negra ni con china, ni mulata ni casada, ni soltera que pueda asociarse ni acostarse que corra y corra y que nadie los socorra hasta que tenga que venir a pedirme perdón a mis pies y voy a mencionar el nombre de este hombre siete veces voy a hacer un silencio y voy a pedirle a él son las doce y todavía no has venido donde mí pero tienes que venir por los siete espíritus intranquilos sugestivos y dominadores que lo han de traer porque así lo pido yo ó siete espíritus intranquilos sugestivos y dominadores vayan donde quiera que esté y me lo traen intranquilo de tal manera que donde quiera que esté tenga que venir a donde mí antes de los veintiún días y quedarse conmigo y voy a mencionar a mi clienta yo te conjuro y juro que has de estar desesperado como el agua del mar y que tienes que venir a donde mí andar detrás de mí como perro de su amo como vivos detrás de la cruz y los muertos detrás de la luz o siete espíritus intranquilos sugestivos y dominadores tráiganme a ven donde mí ven donde mí ven donde mí ven donde mí así sea así sea y así será vamos a poner el perfume de piensa en mí para que él piense solamente en y menciono a mi clienta no vas a tener ojos ni pensamiento ni deseos por ninguna mujer que no sea ella mujer hermosa dadigosa trabajadora vas a estar intranquilo donde quiera que se encuentre no vas a oír a ninguna otra mujer solo el llamado de tu amada que te está invocando en este momento has de venir corriendo hacia ella pidiéndole perdón vamos a poner la esencia de sígueme para que me siga como un perro no es en la esencia lo que pongo sino es el poder de que me sigas como un perro vamos a poner corderito manso no es la esencia lo que pongo sino es el poder de que vengas manso como un cordero a mis pies no es la esencia lo que pongo sino es el poder de que harás mi voluntad a lo que yo diga has de venir ya corriendo a mis pies dejando lo que has buscado sin necesidad de estar harás mi voluntad vamos a utilizar la esencia vente conmigo no es la esencia lo que pongo sino pongo el poder de que te vengas conmigo ya en este momento en esta hora y en este lugar en pocos días minutos y horas el teléfono ha de sonar y me vale madre las gotas de me vale madre porque me vale madre lo que pienses me vale madre lo que sientas con la otra me vale madre lo que vayas a tener con la otra me vale madre tu corazón vas a estar como me vale madre hacia mí no tendrás paz ni tranquilidad hasta que vengas pidiéndome perdón así sea así sea y así será vamos como lo tenemos ya trabajado entonces encima de nuestro animal porque él es el portador ahora de el poder que estamos poniendo sobre este trabajo porque tiene siete muertos que lo van a atormentar los 21 espíritus intranquilos y vamos a empezar que no vas a tener paz donde quiera que te encuentres vas a venir corriendo hacia mí pidiéndome perdón arrepentido atormentado ni con hombre ni mujer querrás hablar solamente querrás correr hacia mí yo te llamo ángel de la guarda de por los nueve meses de de su nacimiento por los nueve meses de maternidad porque su madre pidió cosas buenas para él yo pido en este momento cosas buenas para ella para que esté bien con él para que la ame la desee no tenga ojos para ninguna mujer boca para ninguna mujer oídos para ninguna mujer vas a estar atado y maniatado hacia mí que me llamo yo visualizo a mi clienta porque no puedo decir el nombre pero lo visualizo y así vas a estar sin manos ni pies ni movimiento alguno si no es con y vamos invocando 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 al espíritu el intranquilo que venga y que venga y que nada lo detenga espíritu de los cuatro vientos que le llegue este mensaje a espíritu del fracaso que lleve fracaso con esa relación que tuvo espíritu de los caminos hágale todo camino que tenga hacia llegar a mí que no tenga ningún obstáculo un pan de los obstáculos para que venga hacia mí pidiéndome perdón humillado maniatado y así estarás hasta que sea mi voluntad ánima sola tú que andas sola en este mundo concédame la venida de este hombre porque no quiero andar como tú sola en este mundo si me concedes lo que pido te hago una ofrenda así sea así sea y así será maniateado y claveteado no podrás respirar no podrás caminar no podrás ver si no estás conmigo ahora venimos con la parte de nuestra entidad de este hombre que vamos muñeco tú no eres muñeco tú eres cuerpo y alma de atormentado desesperado inquieto no tendrás paz no tendrás tranquilidad hasta que llames a te doy veinticuatro horas para que la llames veinticuatro horas porque si no mis espíritus de luz mis espíritus del mundo del inframundo de los muertos vendrán por ti a atormentarte veinticuatro horas veinticuatro horas veinticuatro horas porque los muertos te están atormentando a partir de este momento que emprendo tu luz maldito serás si no me llamas en veinticuatro horas te doy tiempo en veinticuatro horas porque si no polvo serás vamos a utilizar tres velones con tierra de cementerio vamos a atormentarlo noche y día vamos a tapar nuestros ojitos de nuestro de nuestra ofrenda con tierra de cementerio para que no tenga ojos para ninguna mujer más que y en el siguiente paso ah ahí está mi cinta ok ellos no tienen la idea del poder que es usar a estos animales en sufrimiento porque ellos sufren cuando mueren entonces los vamos a utilizar para estos rituales las orejas para que no oigan no oigan a ninguna mujer no oigan nada que les digan que cierren sus oídos a los chismes que no oigan nada solamente la voz de la mujer que lo está llamando que no quiera oír el teléfono del amante que se le cierre todo el camino vamos a ponerles los alfileres unos alfileres negros para atormentar su mente no vas a tener paz no vas a tener tranquilidad seré tu tormento a partir de este momento porque mis espíritus intranquilos están sobre ti sobre este ritual sobre este conjuro sobre este hechizo sobre este trabajo y no tendrás paz hasta que venga humillado a los pies de él y vamos a mencionarla amarrada la boca para que no llame al amante esto si es un trabajo que se va a velar se va a velar mucho porque si no fallo en unas 72 horas en unas 72 horas va a ser efecto me vale madre tus sentimientos hacia la otra mujer vas a estar manso como un cordero manso y vamos a ponerle hierbas de amansaguapo mucha hierba de vencedor mucha hierba de yo puedo y tú no ok no estamos utilizando nada malo por ende vamos a prender nuestra vela la única es la vela de tormento que si en 24 horas este hombre no ha llamado el espíritu empieza a tormentarlo y a cerrarle caminos donde quiera que se encuentre donde quiera que esté no va a tener paz no va a tener tranquilidad va a andar desesperado no va a poder dormir no va a poder comer tranquilo no va a poder hablar con nadie porque en la mente va a estar mi clienta que se llama así sea así sea y así será este es un trabajo de tormento un trabajo para atraer un trabajo para amansar un trabajo para dominar este es un trabajo sumamente fuerte que gracias a mis espíritus de luz a todas las entidades que me rodean este trabajo va a ser fuerte un cariño especial para la persona que se lo estoy trabajando es una energía bastante fuerte que tenemos ella y yo así que vamos a trabajarle bien ahora vamos a trabajar hicimos un huevito un huevito aquí le sacamos esta es la esperma de este hombre no vas a poder embarazar a ninguna otra mujer que no sea yo no te dará hijos ninguna mujer que sea yo se va a interrumpir cualquier embarazo que haya en este momento porque así es y así lo he pedido yo este esperma se volverá agua así sea así sea y así será ahora como este es el huevo de la maternidad que supuestamente la mujer dice que está embarazada vamos a cerrar el camino de ese embarazo vamos a ponerle tierra de cementerio vamos a ver como le cojo como tengo guantes ok tengo un palito de cementerio también vamos a ponerle con cuidado porque vamos a rellenar esta maternidad de esa mujer para que pierda el hijo un trabajo de magia negra un trabajo poderoso a veces trato de no subir mucho así muy malo pero bueno si es lo que me piden para que pierda la criatura ¿por qué? porque no fue justo que este hombre fuera a embarazar a otra cuando tenía ya años de relación con la con la novia entonces como va a dar fruto donde no hay amor vamos a trabajar ese fruto el espermatozoide de él se va a volver agua solamente podrá embarazar a mi hijo solamente tendrá con y todo lo demás será falso entonces ya vieron que el espermatozoide se volvió agua lo ponemos en chile chiles malos ¿para qué? para que corte lo que son los espermatozoides de ese hombre bueno ya terminando el ritual que es un poquito largo largo y peligroso pero con mucho 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 mucha voluntad se lo estoy haciendo a mi clienta les voy a contar la historia de ella llamó a un brujo a un brujo de New Jersey tengan cuidado le dijo que le mandara la foto del hombre para ver que le miraba y como ella no lo llamó más entonces él le mandó un mensaje en un cochino altar que según él es altar cinco velas un mantel rojo donde tenía con la santa muerte al hombre amenazando a la muchacha que si no le paga el hombre nunca va a volver con ella imagínense ustedes que clase de robo de esa persona eso no es justo que hagan eso la persona que hace eso no le tengan miedo eso es para jugar un hechizo mental ustedes van a dar fuerza con la mente al hechizo mental que ese hombre quiso hacerle por eso yo le digo a mi clienta no tenga miedo eso es gente que quiere robar dinero porque saben que de otra manera no pueden entonces le va a meter miedo a mi clienta la clienta mía me mandó el altar una porquería de altar rojo con cinco velas ahí puestas y la foto del muchacho por eso tengan mucho cuidado mis amores yo sé que ustedes sienten desesperación pero estudian mucho lo que van a hacer y a veces como le he dicho cuando un ritual dura y no nos sale es por algo pero nosotros tenemos el deber de ayudarles y volverles a trabajar ok entonces ahora sellamos con bastante esperma del hombre porque esta es la imagen del hombre y esto lo vamos a enterrar en un lugar seco porque seco para que no de fruto que se seque esto ok entonces mis amores preciosos con este ritual termino y les pongo de nuevo la atención que tengan cuidado cuando hacen trabajos no les pase lo de mi clienta que le mandan un altar con la foto de que ustedes quieren trabajar así que con esto esto es el embarazo de la otra persona se termina el embarazo no hay fruto los espermatozoides se les secan al hombre si quiere embarazar a otra mujer y ella sale triunfadora con él en matrimonio que Dios me los bendiga me los acompañe y que les mando un montón de besos y abrazos a todos mis seguidores y siempre dándole las gracias por confiar en mí y mandar a hacer sus trabajos de amor de desgracia de destrucción de suerte mi número de teléfono es 203-509-0813 que descansen de desgracia de desgracia de desgracia